Y vamos a dar la vuelta a todos los salones, no hay problema. Aquí nos esperamos que se van a bailar. Se van a bailar. Eso. Eso se va más bonita. Una vez que se van a bailar, me van a bailar, me van a bailar, me van a bailar. Me van a bailar, me van a bailar. No hay problema. Me van a bailar. ¡Mirada con la buena, ambas! ¡Atengo de voz! ¡Ese día es el mundial! ¡Es la fuerza! ¡Y es la alegría! ¡Ese día es el mundial! ¡Papalabaste tú cuando querés amor de aquí! ¡Ese día es el mundial! ¡Ese día es el mundial! ¡Papalabaste tu debo! ¡Papalabaste tujalá, nunca υbe覓o atracción! ¡Papalabaste tujalá, Days de la Tierra! ¡Papalabaste tujalá, Mar Basic Arts! ¡Gracias por ver el video!